Acres de Amor Y predicaciones que fortalecerán Tu comunión con Dios Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez Gloria a Dios Hermanos Dios les bendiga Una vez más estamos aquí En la casa, su casa Con gozo y con alegría Porque sabemos que en esta noche El Espíritu Santo de Dios Está con nosotros Acuérdense que somos el templo del Espíritu Santo Reciban ahí un abrazo Un saludo cariñoso de parte de nosotros Aquí y sabemos que Dios Está con nosotros todos los días Así es que ánimo, Dios está en control De todas las situaciones A todos los que nos ven, Jani a través de la distancia Les mandamos también un saludo Que el Señor les bendiga Y que siempre, siempre recuerden Que hay un Dios que está con nosotros No importa lo que esté pasando Así es que les invitamos Que en esta noche Ahí, usted ahí Ahí abra su Biblia O a lo mejor ya lo sabe de memoria Y lo que queremos empezar diciendo Este Salmo 91 Porque es el que todos estamos recitando Estamos orando Y estamos hablándolo Porque sabemos que es una gran verdad Así es que en el Salmo 91 Uno dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Qué palabras tan poderosas Agárrelas Son para usted Son para mí Son para todo aquel que cree Así es que Prepáremonos Vamos a orar Y sabemos desde ya Que Dios está con nosotros Oremos en esta preciosa noche Para que usted y yo Podamos recibir ese mensaje Esa palabra Con poder Y que obre En cada uno de los que creen Hermanos Vamos a hacer una oración Para dar inicio Al servicio de esta noche Esperamos que todos estén bien Y esperamos que la iglesia Esté siempre pendiente Del mensaje De la palabra del Señor Oremos a Dios Padre Te damos gracias en este momento Por la oportunidad Que tú nos das De poder llegar Señor hasta la casa De cada uno de nuestros hermanos A través de las redes sociales Esperamos a Dios Que tu palabra Siempre Señor Haga el efecto Señor Por la cual tú la envías Esa palabra Que es medicina Señor Esa palabra Que trae esperanza Esa palabra Que nos da confianza Esa palabra Que nos da seguridad Oh Dios mío Ponemos en tus manos Todo lo que vamos a hacer En esta noche Y declaramos Señor Que tu palabra No volverá vacía Y que tú Señor Bendecidas al justo Y en esta noche Te damos gracias Por la oportunidad Que tú nos das De hacerlo En el nombre De Jesús Bien hermanos Hoy es día Ocho de Julio Miércoles Y es un buen día Para adorar al Señor Así es que juntos Vamos a adorar a Dios Vamos a cantarle Póngase cómodo Levántese Levante sus manos Al cielo Y con todo su corazón Toda su mente Y toda su alma Alabe a Dios Junto con nosotros Y luego volvemos Con ustedes Para entrar Al mensaje De la palabra del Señor Vamos a adorar a Dios Amén Oh sí Señor Estamos listos Y preparados Para alabar Y bendecir Tu santo Bendito y precioso Nombre La única razón La única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Aleluya Lo declaramos En esta noche La única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Y no hay nadie Como tú Oh no hay nadie Como nuestro Dios Eres todo Todo poderoso Aleluya Eres grande Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie Como tú Oh aleluya No hay nadie Como nuestro Dios Aleluya Y bueno es alabarle Amén Cante con nosotros Esas palmas Oh aleluya Nosotros estamos En tu presencia Señor Bueno es alabarte Señor Tú no me das De gloria Honra y honor Por siempre Bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabarte Bueno es alabarte Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Alabarle 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 Oh Señor Y gozarme en tu poder Grande es tu poder Grande es tu poder Grande es tu poder Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande eres tú Grande son tus obras Señor Porque grande Porque grande Eres tú Grande Son tus obras Porque grande Eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande Eres tú Grande con tus obras Porque grande Eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno está Alabarte Señor Aleluya Él es signo de recibir toda gloria Toda la alabanza es tu honor Amén 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 Gloria a Dios. Pues, hermanos, ya llegamos, ya regresamos de la alabanza, de la adoración. Qué bonito pasar momentos en la presencia de Dios, alabando al Señor, cantándole, exaltándolo, y desde lo profundo de nuestra alma, diciéndole, Señor, Tú eres lo máximo para nosotros. Amén, amén. Qué lindo. Amén. Qué lindo. Bien, vamos a desarrollar un tema en esta noche, hermanos, muy importante. Es uno de los temas más relevantes en la Biblia. Amén. Pongámosle un poquito de atención a la palabra y llenémonos de lo que Dios quiere darnos en esta noche. Amén, amén. Y el tema es, anhele la llenura del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que está relacionado con el Espíritu Santo es muy importante para todos nosotros, la iglesia, hermanos. Amén, sí, Señor. Así es que vamos a hablar, Janine, de ese tema. Amén. Sabes que hablar del Espíritu Santo llena mi corazón, porque todos los cristianos conocemos la labor del Espíritu Santo. Nosotros hemos enseñado mucho en la iglesia acerca de la labor del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace, para qué fue dejado aquí en la tierra. Amén. Pero en esta noche consideramos oportuno de instarles de animales a que procuren y anhelen ser llenos de ese Espíritu Santo, hermanos. En Efesios 5, 18 dice, no os embragueis con vino, sino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí en la tierra para ayudarnos, para levantarnos, para guiarnos, para cuidarnos. Y fíjate que cuando Jesucristo se va, le dice a los discípulos, ¿saben? Les conviene que yo me vaya. Porque muchas veces hemos enseñado que cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, hermanos, él podía estar en un lugar, pero no podía estar en todos los lugares. Entonces, él veía la necesidad de estar en cada uno de nosotros. Él veía la necesidad de que el pueblo de Dios todos los días necesita de él, pero él no podía estar en todos los lugares. Pero dijo, cuando yo me vaya, mi Espíritu Santo sí va a estar con todos vosotros. Entonces, creo que en este tiempo, hermanos, en el cual estamos pasando de tantas enfermedades, tanta maldad y tanto crimen. Tanta sangre derramada en la tierra y ahora mismo estamos padeciendo de esa pandemia que se ha extendido en todo, en toda la tierra, hermanos, en todo el mundo. En todas las naciones están sufriendo, estamos bajo esa noticia y muchos han sido afectados y algunos con mucho dolor en el corazón decimos han muerto. Pero el problema no es que se mueran, el problema es que mueran sin Cristo, porque aquel cristiano, aquel Hijo de Dios que se ha partido de esta tierra está a la presencia del Señor. Entonces, es importante. Ahora, nosotros deberíamos de considerar este tema muy importante y hacer todo lo posible, como dijimos, por pedirle al Señor, a nuestro Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y sabe usted que, tanto el pastor como yo, creemos que es importante, hermanos, puesto que se trata de la persona, la persona especial a quien dejó nuestro Padre, Jesucristo, en esta tierra, precisamente para eso, Jani, para que nos ayudara. Estamos pasando por momentos difíciles, que tal vez los discípulos del Señor en alguna ocasión se sintieron solos y dijeron, vamos a buscar a Jesús. Lo buscaron, lo encontraron y pudieron llenar esa soledad. Y ahora nosotros, quizás usted diga, ay, me siento solo en este problema, ¿para dónde corro? ¿Qué hago con la situación? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a terminar? ¿Va a seguir? ¿Qué voy a hacer? Se siente desorientado, se siente solo. Déjenme decirle que ahí en Juan 14, 16, nos dice el Señor, y diciéndole a los discípulos, hey, aunque yo me vaya, no van a estar solos. Dice, porque yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros un día, dos días. No, dice para siempre, o sea, que en estos momentos, ese bendito Espíritu Santo, Jani, está con nosotros, está en control de esta tierra, ahora mismo está contigo. No te sientas solo, el Espíritu Santo, oh, qué hermoso es. Una persona que conoce lo que es el Espíritu Santo, nunca va a estar sola, aunque vino sola de allá de Centroamérica, de Sudamérica, de cualquier país, de cualquier parte del mundo. Y llegó aquí solo, sin su familia, o sola, sin su familia. Si esa persona es creyente, si él es o ella es cristiano o cristiana, nunca va a estar solo. Porque el Espíritu Santo es nuestro compañero, Jani. Es el compañero de nosotros, el que está todos los días con nosotros, y hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo. Mire, como pastor, yo quiero decirle algo bien importante. Mire, cuando usted sabe esto, cuando usted entiende bien esto, que hay un Consolador que dejó nuestro Dios después de que Cristo se fue al cielo, ese Espíritu Santo es el que nos guía todos los días. Yo todas las mañanas, hermanos, le pido ayuda al Espíritu Santo, que me dé revelación, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, y no queremos hacerlas equivocadamente. No queremos, como quien dice por ahí, meter el pie y hacer algo que no está correcto. Entonces, tenemos una dependencia total del Espíritu Santo, y debemos, como dice Benny Hingani, decirle todas las mañanas, buenos días, Espíritu Santo. Pero, considerarlo como un compañero de nosotros, que siempre va a estar con nosotros. Pero este Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, hermano. La Biblia dice que es el Espíritu de verdad. Esto no lo puede tener el mundo, solamente nosotros, los creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Es un Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque el mundo no lo puede ver, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Ese es el Espíritu Santo, mi hermano, es la presencia de Dios. Ya Jesús no está aquí, ya Él está en el trono, en el cielo con Dios. Pero ahora tenemos el Consolador, el Espíritu Santo. Y mira, Jani, cuando tú sigues leyendo lo que tú estabas leyendo, el verso 17, el verso 18, dice, No os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿De qué manera viene Jesús a nosotros? Por medio del Espíritu Santo, hermano. Quiere decir, Jani, que mientras nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un Padre celestial. Y ese Padre no nos deja huérfanos, no estamos solos. Todos los días, hermano, usted nunca diga que está solo. Usted no es un huérfano. Dios, a través de su Espíritu Santo, está con usted todos los días. Y ese Espíritu Santo es el que nos revela, nos enseña, nos redargüe, nos habla, nos guía. Ese es todo para nosotros, Jani. Por eso, hermanos, el tema de esta noche es anhelo ser lleno del Espíritu Santo. Anhele ser lleno del Espíritu Santo. Porque anhelo significa más que un deseo. Pues el deseo pasa, porque a veces es instantáneo. Deseamos esto, queremos lo otro. Pero desear y querer no es lo mismo que anhelar. Porque el anhelo está dentro del corazón. Entonces, no solamente desee, no solamente quiera, sino que anhele ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué nosotros deseamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando se trata de que nosotros somos llenos de ese Espíritu Santo, va a haber un sentir verdadero, genuino en nosotros. De buscar a Dios. De buscar a Dios. Este texto de Efesios, que leímos al comenzar, señala varios elementos relacionados con la llenura del Espíritu Santo. Los cuales debemos entender si es que nosotros deseamos lograr llegar a ese estado. Todo cristiano debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo. No solamente querer, hermanos, sino anhelar. Y pedirle al Señor que Él lo llene y Él lo hará. Y estamos seguros, Jani, de que cuando usted desea, y ese deseo va más allá, y es un alelo que se convierte dentro del corazón, el Espíritu Santo, ahí va a estar. Disponible. Para todos los que queremos. No es necesario, Jani, venir a Dios. Ándale, te lo ruego, ándale, Señor, dame el Espíritu Santo. O patalear y decir, ay, yo quiero ser lleno. No hay necesidad de eso, hermanos. Cuando tú anhelas, Dios conoce el corazón. Dios conoce la intención que tú tienes para ser lleno del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué, Jani? No lo da el Señor. Él te lo va a dar, hermanos. Él te lo va a dar. Dice la palabra, Jani, en Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, amén, amén. O sea, empieza, Jani, el primer paso es reconocer que hay una tercera persona. Que puede ayudarnos. Que nos puede ayudar todos los días que está con nosotros si nosotros queremos. Reconocerlo. Y luego pedirle al Espíritu Santo que todos los días esté con nosotros. Anhelar que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, siempre nos va a guiar a la victoria. Porque Él conoce todas las cosas, aún lo más oculto del corazón. Amén. Y sabes, yo no sé si usted se ponga a pensar o a meditar, como hablábamos en veces anteriores mensajes, de que hay que meditar. No sé si usted se ha puesto a meditar. ¿Por qué es que Dios quiere que nos insta a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y sabes que Él está interesado en producir en nosotros buenos frutos. Pero eso solamente cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque esos buenos frutos son manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, esa es la razón. La razón verdadera es que cuando nosotros somos llenos de su Espíritu Santo, estaremos en condición de actuar con prudencia. Así es. Tener la fuerza para alejar de nosotros toda tentación que el enemigo quiere poner en nuestro camino. Además, caminaremos confiadamente en el poder del Señor. Porque sabes, Janique, el Espíritu Santo te da poder. Y eso te va a hacer que creas en las promesas del Señor. Que tengas más fe. Para que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida. Y puedes recibir los favores y las misericordias de Dios. Pero eso, porque tú estás confiando en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que está contigo todos los días, que es nuestro Padre ahora. Porque no somos huérfanos. Tenemos alguien que nos guía. Un Papa hermoso que se llama Espíritu Santo. Y muchas veces he escuchado y me dicen, pastora, es que yo oro y no recibo nada. Déjame decirte algo. Esto es importante que lo conozcamos todos, mis amados hermanos. Porque para que nuestro corazón se llene de la presencia del bendito Espíritu Santo, tu corazón tiene que estar libre de todo lo que pueda impedir. Porque muchas veces deseamos ser lleno del Espíritu Santo, pero tenemos el corazón lleno de odio, resentimiento, envidias, celos, enojos, mal carácter, malas actitudes. Ay, ya no quiero seguir hermanos, porque es una lista larga que tengo ahí, que yo misma me la predico y yo misma le quiero ahí tachar y tachar a todo. Pero es una lista larga de la que a veces permitimos que entre en nuestra mente y baje el corazón. ¿Y cuándo va a ser lleno algo que ya está lleno? O sea, Hany, para ponerles un ejemplo, hermanos, si este recipiente fuera nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que yo le eche algo, tiene que estar vacío. Vacío de todo. Si está lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de pecado, de malos deseos, pues, ¿cómo va a entrar? Tengo que sacar lo que está ahí, tengo que vaciar lo que está ahí, tengo que deshacerme de lo que tiene dentro para llenarlo entonces del Espíritu Santo, Hany. Amén, amén. Así es. Porque si nosotros queremos llenarlo de algo, obviamente tenemos que sacar y depositar, vaciar todo. Ahora, la misma actitud debemos tener cuando queremos nosotros y anhelamos ese Espíritu Santo. Como cristianos, muchas veces estamos pidiendo la llenura de su Espíritu Santo, como dije, sin darnos cuenta que no hay lugar en el corazón, porque está lleno de otras cosas que no van. Que hay que sacar primero. Que no van de acuerdo a la Palabra de Dios, que no están alineadas con la Palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo fue dejado para ayudarnos, pero el Espíritu Santo no puede morar en un corazón, aunque este corazón se haga arrepentido, y le haga pedido de orden a Dios, y diga a Dios, amor en mi corazón. Pero aún así anda haciendo cosas que no son del agrado de Dios, que no viven la Palabra, que su vida no está alineada a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué va a ser lleno? Entonces hay que negarnos, Hany. A nosotros mismos, hay que vaciarnos. Hay que sacar de nosotros todo lo que estorbe, la presencia dulce de nuestro Espíritu Santo. Amén. Y así, de esa manera, nosotros le damos lugar al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Amén, amén. Pero tenemos que hacer eso, Hany. Amén. Según el apóstol Hany, la analogía que escoge el apóstol Pablo, se puede comparar, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se puede comparar al estado de embriaguez de una persona que se embriaga con vino, con alcohol. Entonces, el apóstol se refiere al estado de control, de influencia que la embriaguez del vino produce porque en la persona que lo ingiere, porque eso es más fuerte que su voluntad. La presencia. Es algo que la influencia de este vino o alcohol está en la persona y controla su mente y controla. Yo no sé si ustedes han visto algunas personas que están bien tomadas, ¿verdad? Y caminan por ahí, caminan al revén y al derecho y no encuentran su lugar y ahí van. Ya hablan cosas sin sentidos porque están bajo la influencia del alcohol. Y el apóstol dice, no te embriagues de eso, sino del Espíritu Santo. O sea, no te llenes de eso, sino del Espíritu Santo. ¿Por qué, Gani? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a pensar en las cosas del pecado, sino al contrario, vamos a pensar en las cosas buenas. Todo lo que honre a Dios es lo que el Espíritu Santo nos va a redaguir a que pensemos entonces. Entonces, de eso se trata, hermanos. Que así como el hombre o la persona que se embriaga con ese vino, con ese alcohol y que no es capaz de manejarse por sí misma, nosotros como cristianos, esto debemos hacer. Dejar que la llenura del Espíritu Santo controle nuestro caminar, controle nuestra vida, controle nuestro hablar, nuestros pensamientos, qué dejamos entrar, qué no dejamos entrar. Porque el Espíritu Santo, cuando controla tu vida, hermanos, si tú estás dispuesto a que controle todo tu ser, lo vas a hacer. Y ya no vamos a poder nosotros, por nosotros mismos, hacer nada. Porque el Espíritu Santo nos está guiando, nos está encaminando, nos está haciendo que pensemos cosas que vayan alineadas a la palabra de Dios. Y que en ningún momento nosotros podamos caminar por propia voluntad, sino que caminemos inspirados, guiados, motivados por la influencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso se trata el ser lleno del Espíritu Santo. Pero mire, hermanos, cuando usted entiende bien esto, usted va a saber una verdad que lo va a impactar a usted. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno del poder de Dios. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y empieza a hablar la palabra, empieza a decirnos la palabra, que hay un poder en el Espíritu Santo. Miren lo que no podían hacer los apóstoles que andaban huyendo cuando crucificaron a Jesucristo, aquellos que se arrepintieron, aquellos que renegaron, aquellos que lo negaron, lo que no pudieron hacer en ese momento, lo pudieron hacer cuando entró el Espíritu Santo y llenó sus corazones y comenzaron a hablar la palabra con denuedo y inmediatamente empezaron a hablar la palabra de poder y de autoridad y la gente recibía aquel poder. Porque cuando usted habla con el poder del Espíritu Santo, la gente le va a poner atención y la gente va a poner sus ojos en un Dios que está con usted. Es importante que nosotros sepamos que Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo porque hay poder y Dios quiere que nosotros andemos con poder. No en debilidad, no, en poder. Es por eso que es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros y la llenó el Espíritu Santo. Ese poder tiene que estar en nosotros. Manifestándose. Hay una diferencia muy marcada para todo aquel que ande en el Espíritu. Porque el creyente lleno de su Espíritu se abstiene de todo lo malo. Porque hay un poder dentro de uno que te ayuda a no caer en las debilidades, hermanos. Porque si tenemos al Espíritu Santo que está fuerte en nosotros, no vamos a ceder a las tentaciones del enemigo. No vamos a ceder porque hay un poder que nos dice no y no lo vas a hacer y no lo hacemos. Porque ese Espíritu Santo nos da el poder, nos da la fuerza. Ahora bien, el mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda en nuestras debilidades. Tal vez tú estás pasando en estos momentos por tristeza, por congojas, por situaciones que han pasado que no te han dado paz en tu vida, por situaciones que ameritan la presencia del poder del Espíritu Santo, que es el que viene a controlar tus emociones. Yo todos los días digo, Espíritu Santo, cuando amanece, Espíritu Santo, toma control de mis emociones, de mis pensamientos, de mi hablar, de mi entrar, de mi salir, de lo que hago, de lo que yo voy a pensar y a sentir. Te doy la autoridad, Espíritu Santo, de que controles todo lo que yo soy. Y, ¿sabes? Yo me puedo sentir, puedo sentir que la mano de Dios está actuando cuando tú lo anhelas, Jani. Bien, Jani. Entonces, cuando lo anhelamos. Entonces, si el Espíritu Santo nos llena a nosotros, si tenemos el Espíritu Santo y somos conscientes de su presencia en nosotros y ya no estamos haciendo las cosas malas que hacíamos, ya las cosas pecaminosas, ya no las practicamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando tenemos el Espíritu Santo? Aleluya. La Biblia dice que hay frutos del Espíritu Santo. Se manifiesta. Que nosotros vamos a ser hombres cambiados y transformados con la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Si ya no vamos a hacer lo malo, ¿qué vamos a hacer entonces? Es que cuando uno trae el Espíritu Santo en fuego dentro de uno, las manifestaciones del Espíritu Santo salen a flote, que es el amor, Jani. Mmm. Cuánta necesidad hay de amar, hermanos. De no fijarnos en lo que está pasando. Mire, en estos momentos hemos escuchado algunos comentarios de ciertas personas que dicen, ay, no abren la iglesia. Qué falta de fe tiene esa gente. O, ay, ¿para qué abrieron la iglesia tan pronto? No son obedientes. ¿Sabes? Esas personas necesitan amor. Necesitan andar en el fuego del Espíritu Santo. Necesitan tener amor en el corazón porque ahorita no es tiempo de criticar, hermano. El que abrió la iglesia, bendito sea el Señor, que Dios los guarde y los pide. No los critique. Ore por ellos. El que tiene la iglesia cerrada, hermanos, ore por ellos. No estamos en tiempo de crítica. Estamos en tiempo de que el Espíritu Santo haga manifestaciones a través de nosotros y una de ellas es el amor. Sí, o sea, el que la abrió y la volvió a cerrar, no importa, eso no tiene nada que ver. Cada quien es responsable de su congregación, Dios los bendiga. Usted tome las precauciones de vida todos los días, obedezca lo que están diciendo las leyes, las autoridades y sigamos adelante, hermano, esto va a pasar. Esto no es para siempre. El sol va a volver a salir y nosotros vamos a ver que Dios se va a glorificar. Pero es muy necesario que nos llenemos de ese fruto entonces, del fruto del amor, que es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hay que entender, hermano, déjese de criticar a los que abrieron o los que están cerrados. Usted y yo no somos nadie. Cada quien lo hace porque tiene la responsabilidad de una congregación grande. Así es que nosotros no andamos criticando, pero el amor debe estar en el corazón y solamente a través del fruto del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en ti, vas a lograr ese fruto. Entonces, ese fruto es muy importante ahorita en la actualidad. El otro que es muy importante también, el otro que es muy importante porque muchas personas andan pensativas, andan tristes, andan agobiados, andan mirando nomás los problemas y las cosas que están sucediendo. El otro fruto es el gozo. Que no te robe el gozo. Nada de lo que esté pasando a tu alrededor. Nada de lo que suceda si el vecino se contagió y la familia del vecino se contagió. Ahí que está el ángel guardándote a ti. No pierdas el gozo. Orar por ellos. Exactamente. Orar por ellos. Sí, mostrar el amor pero no perder el gozo. No, 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 no. En todo momento debemos de sentir ese gozo, hermanos. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Si tú estás triste vas a perder la fuerza pero si tú te gozas, dice el gozo del Señor es mi fortaleza, es tu fortaleza. Entonces, gózate hermano, no importa las cosas que estemos pasando. Mira, en las noches que oramos, en las mañanas que oramos, en las tardes que oramos por las peticiones, estamos Señor, nos entristecen todas estas peticiones Señor, pero en ti hay plenitud de gozo Señor. Amén. En ti hay plenitud de gozo. Amén. Entonces tenemos que manifestar esa alegría, hermanos, llénate del Espíritu Santo que es lo que te produce ese amor y ese gozo. Otra cosa importante. Oye, el Espíritu Santo comienza a enumerar un sinnúmero de cosas bien importantes para este momento. Amén. El amor, el gozo y luego, ¿qué dice? La paz. Ay, esa paz. Esa paz que necesitamos todos ahorita. Aleluya. Esa intranquilidad, ese desasosiego que viene a preocupar la mente y el corazón porque los índices, los resultados están, los contagios están aumentando. Oye, nosotros en medio de todo este panorama, nosotros tenemos tenemos que tener amor, gozo y paz. Amén. Mucha paz. Amén. No la sueltes. Y solamente dice que el fruto del Espíritu Santo son todos estos. Entonces, volvemos a lo mismo, a recalcar en lo mismo. Anhela ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Déjate de cosas. Déjate de que si cada día aumentan, déjate de eso. Porque yo, cuando estoy orando, Hanny, tú y yo hemos estado orando y decimos que siento una fuerza y un poder de Dios que si Dios quiere, hoy mismo se seca todo. No importa lo que se esté diciendo. Si Dios dice, Dios lo hace. Pero si Dios no lo ha permitido, es por una razón. Y necesitamos escurriñar esas razones. Hay gente que, aunque está pasando lo que está pasando, no temen a Dios, hermanos. No reconocen a Dios. No quieren tener el temor de Dios, la referencia a Dios. Se están yendo por caminos equivocados antes de buscar a Dios, lejos de buscar a Dios y su presencia. Se tornan y le dan la espalda a Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios está allá con nosotros. Entonces, cuando tienes el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, cuando tú tienes el Espíritu Santo, se va a manifestar en ti el amor, el gozo, la paz. Y luego hay otro que sigue que también es bien importante, la paciencia. Mucha gente allá afuera está diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta zozobra, con este miedo, con este temor? Bueno, dice que uno de los frutos del Espíritu Santo, aparte del amor, gozo y paz, es la paciencia. La cual es difícil. Nosotros confiamos en que Dios está en control de todas las cosas y el día que Dios diga hasta aquí, hasta aquí. Pero para eso tenemos que tener confianza en Dios, para poder tener la paciencia y esperar a que Dios obre y haga lo que Dios Él quiere. Quizá esto es una llamada de atención para el mundo, hermano, para que volteemos a ver el rostro del Señor, para que busquemos de Él, para que busquemos y anhelemos el Espíritu Santo. Sí, Señor, sí, Señor. Sabes que la paciencia es muy difícil que llegue al corazón nuestro y que la manifestemos, hermanos, pero sí podemos ser enseñados porque yo me hice un reto al principio de un año que no me acuerdo qué año fue. Siempre hacemos retos, hacemos lo que queremos, lo planificamos para el nuevo año y uno de mis retos fue que yo tenga paciencia y cómo llegué a tener eso procurándola, manejando en ello y al terminar el año dije qué calificación me doy porque usted se puede calificar, usted no puede engañar a nadie y yo dije Señor, te doy gracias porque me ayudaste bastante a tener la paciencia porque siempre andamos tengo que correr aquí, tengo que andar para allá y no tenemos la paciencia para esperar nuestro turno y la calificación soy honesta con ustedes no me pude poner un 100 pero me puse como un 98 hermanos la hice más o menos bien me acerqué al 100 porque no es fácil pero sí se puede cuando tú quieres cuando tú anhelas volvemos a lo mismo anhelar pero hermanos seamos conscientes de esta verdad estos frutos del Espíritu Santo de tener amor gozo paz paciencia venida bondad fe todas estas cosas solamente vienen a nosotros a manifestarse cuando nosotros anhelamos la llenura del Espíritu Santo cuando nosotros vivimos cada día dependiendo de la ayuda de nuestro Padre Celestial ese Padre que no nos dejó huérfanos que no estamos solos Jesucristo ya no está aquí con nosotros pero nosotros tenemos hoy el Espíritu Santo y a través de ese Espíritu Santo nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales hacer cosas con poder con el poder de Dios pero también en nosotros se va a ver la gente va a ver algo en nosotros y esa va a ser la manifestación del Espíritu Santo en nosotros las manifestaciones son las cosas que vamos a hacer el amor que vamos a demostrar el gozo que vamos a tener la paz que vamos a tener la paciencia que vamos a tener la benignidad la bondad la fe todas estas cosas que enumera aquí el apóstol Pablo son el resultado solamente del fruto del Espíritu Santo amén y sabes que sigue otro fruto más que es benignidad y bondad yo eso siempre los junto porque yo siempre digo que la benignidad y la bondad van juntas son como primas hermanas o son hermanas benignidad y bondad sabes que difícil es encontrar gente bondadosa hoy en día porque no hay tiempo no hay nada pero sin embargo en estas temporadas que hemos estado que estar en la casa que hemos estado guardados parece ser que se está manifestando esta bondad bendito sea el señor termina diciendo el apóstol fe mansedumbre y templanza fíjate nomás cosas que se van a ver en nosotros que quizá no se veían mientras no estábamos llenos del Espíritu Santo ahora que conocemos y entendemos esto tenemos la oportunidad de dialogar todos los días con el Espíritu Santo de que él intervenga en nuestras vidas que nos llene para que nosotros podamos hacer las cosas correctamente para que nos guíe para que nos dé sabiduría para que nos redarguya para que nos hable antes que nosotros cometamos el error para que nosotros podamos ver lo que está delante una revelación que venga a nuestra vida a nuestra mente de lo que está por delante eso solamente lo hace el Espíritu Santo amén es por eso hermanos que es muy importante este tema y este tema es tan extenso estamos solamente tocando por encimita las cosas más sobresalientes y más importantes o más relevantes pero esto tiene una profundidad tremenda porque cuando la iglesia camina bajo la llenura bajo la dirección del Espíritu Santo va a ser una iglesia invencible que no va a dar ni un paso atrás que va a ser fiel hasta la muerte y que no va a dejar las promesas de Dios para un lado sino que va a seguir adelante caminando con ese Espíritu Santo que todos los días nos guía a toda verdad amén así es que hermoso hermanos y podemos continuar hablando por horas y horas porque quiero decirte algo una de las personas más importantes en esta tierra es el Espíritu Santo y no puedes descuidarlo quizás en lo futuramente estaremos hablando de qué es lo que entristece al Espíritu Santo pero ahorita el punto el tema es anhela anhela esa llenura ¿para qué? para que no te sientas triste para que no te sientas solo para que cuando estés pasando por algún problema alguna enfermedad alguna circunstancia algo que que esté destru queriendo destruir tu vida te pares firme y digas Espíritu Santo tú estás en esta tierra para ayudarme y yo anhelo la plenitud ser lleno del poder ser lleno para poder debatir para poder pararme firme para poder resistir todo en el nombre de Jesús y creo con todo mi corazón que lo puedes lograr cuando cuando anheles ser lleno de ese Espíritu Santo viene la iglesia tenemos mucha gente hermosa que como no necesitan decirnos ay es la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos ver entenderlo porque eso se nota hermanos se nota cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo no necesitas hablarlo se nota porque el Espíritu Santo no lo vemos el Espíritu Santo no lo puedes tocar ah pero si lo puedes sentir hermano lo puedes sentir hasta puedes sentir que está contigo y muchas veces yo lo he dicho hermanos muchas veces he sentido que el Espíritu Santo hasta pasa y puedo sentir ese aire esa sombra y digo bendito Espíritu Santo tú estás aquí en control entonces cuando más triste te sientas cuando más solo te sientas dile al Espíritu Santo hey tú prometiste estar conmigo ahora te necesito más que antes llénate de ese poder llénate para que puedas resistir todas las cosas que quieran venir a perturbar tu alma a perturbar tu mente y a perturbar tu paz llénate anhela ser lleno del poder ese es otro tema los símbolos del Espíritu Santo bueno hermanos mire vamos a concluir con esto aleluya mire mi esposa ya no tiene su papá ni su mamá yo también ya no tengo mi papá y mi mamá pero eso no quiere decir que somos huérfanos Dios dice en su palabra que Dios iba a enviar después de que Jesús ascendiera al cielo iba a enviarnos al Consolador la tercera persona el Espíritu Santo y ninguna persona se puede considerar huérfana aquí en la tierra porque tenemos a nuestro Padre Celestial que muere nosotros a través del Espíritu Santo o sea no estamos solos tenemos la llenura del Espíritu Santo tenemos la presencia el poder del Espíritu Santo y las manifestaciones que son los frutos del Espíritu Santo así es que este tema tan interesante y tan importante medítelo hermano vuelvo a escuchar esta transmisión en vivo que estamos haciendo vuelva a escuchar estas palabras porque usted tiene que ser consciente de ese poder que está en usted por medio del Espíritu Santo usted tiene que ser consciente de esa sabiduría que Dios le va a dar todos los días a usted por medio del Espíritu Santo y usted va a poder actuar todos los días en amor gozo paz benignidad bondad fe mansedumbre templanza y contra tales cosas dice la Biblia no hay ley así que si usted tiene algún problema y usted está sentadito cómodo yo le voy a pedir que se ponga de pie nosotros también nos vamos a poner de pie y vamos a orar por ustedes amén dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más tú eres mis y la última palabra la tienes tú tú eres mi sustentor tú mi creador y la última palabra la tienes tú dame dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más tú eres tú eres mi sustentor tú eres mi sustentor Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador. Tú eres mi sustento, tú mi creador. Tú eres mi sustento, tú mi creador. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoro. Te exalto en esta noche, Señor. Recibe, Señor, recibe, recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Oh, te adoro. Tú eres mi sustento, Señor, que tu pueblo necesita. Que cada uno necesitamos, Señor. Oh, gracias. Oh, gracias, 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 Padre. Gracias, Jesús, gracias, gracias, Jesús. Oh, qué bueno es el Señor con nosotros, hermanos. Qué bueno es el Señor con nosotros. Gloria a Dios. ¿Ya está listo, hermano, hermana? ¿Quiere usted que el Señor bendiga su vida? Vamos a orar por usted. Pero antes el pastor quiere hacer una oración especial también. Vamos a orar por todos los que están pasando por alguna necesidad. Y luego mi esposa va a orar al final. Para que esa presencia del Espíritu Santo siempre esté con usted. Padre, ponemos todas las necesidades de la iglesia, de tu pueblo, Señor. Esas necesidades, Señor, que cada día nos las pasan a nosotros por mensajes de texto, mensajes de correo electrónico o llamadas telefónicas. Las ponemos en tus manos, Señor. Declarando tu palabra, Señor, que cuando nosotros obramos y pedimos a Dios en oración, en el nombre de Jesús, tú contestarías la oración del justo Padre. Ponemos cada necesidad. Esas necesidades, Señor, emocionales que causan tanto problema y que no nos dejan dormir muchas veces. Esas necesidades físicas de algunas personas padeciendo algún padecimiento o alguna enfermedad. Oh, Señor, ponemos todas las necesidades, incluyendo aquellas necesidades económicas. Las ponemos en tus manos, Señor, y declaramos tu palabra. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Así es que nosotros confiamos, Señor, y declaramos por medio de tu palabra en oración en este momento, que tú contestarás la oración y tú, Señor, les darás la victoria a todos los que estén pasando por alguna necesidad. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, porque tienes misericordia por nosotros. Lo creemos y lo confesamos y lo declaramos hecho en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias de antemano, Señor, sabiendo que tú contestas todas las peticiones de nuestro corazón. Hany, vamos entonces a orar por que Dios siempre tenga su iglesia llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí, hermanos, ponte tu mano en el corazón, porque ahí está el anhelo nuestro. Y di conmigo en esta noche, Padre, anhelo ser lleno de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Vacío todo, saco todo lo que estorba, Señor, de él, de este corazón. Señor, lo saco, todo resentimiento, todo celo, toda tristeza, Señor, toda amargura, Señor, todo lo que venga, Señor, a estorbar, Señor. Señor, me vacío en esta noche delante de tu presencia. Ahora pido, Señor, que tú, Señor, que tú llenes ese corazón de tu Espíritu Santo. Oh, de ese fuego, Señor, que nunca, que nunca se apague, Señor. Ese Espíritu Santo revela cosas. Oh, ese Espíritu Santo que está con nosotros. Ese Espíritu Santo que nos guía a todo camino de verdad. Ese Espíritu Santo que nos da la fuerza. Ese Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Señor. Porque qué hemos de pedir. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo corre a la diestra del Padre y empieza a interceder por nosotros. Porque el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo escudriña. Así es que en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, esos corazones que anhelan ser llenos de tu poder. Llénalos ahora mismo, Padre. Que empiecen a sentir ese poder de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos corazones llenos de ese poder en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre. Señor. San ahora, Señor, los enfermos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bien, seguimos declarando, hermanos, que nos vemos pronto. Mientras tanto, estamos trabajando en la iglesia, haciendo algunas instalaciones. Seguimos con el proyecto de la obra del gimnasio. Ahí estamos. Gracias por la cooperación de algunos hermanos que a veces se hacen presentes. En la iglesia siempre hay algo que hacer, Hany. Estamos limpiando todo afuera, haciendo una remodelación interna. Estamos también haciendo algunas modificaciones. Y mientras tanto, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en este break, vamos a decir, en esta pausa, para hacer muchas cosas en la iglesia. Y como dije hace un momento, Hany, nos vemos pronto, hermanos. Gloria a Dios. Mientras tanto, seguimos las instrucciones y las regulaciones de las autoridades. Pero, hermanos, allá a la distancia, un abrazo. Allá a la distancia, que Dios lo bendiga. Allá a la distancia, que Dios le siga dando la victoria en todas las cosas. Y ni un paso atrás, porque los hijos de Dios tienen la victoria por medio de Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.